Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo de Yoyo Fernández. En esta ocasión, en el día de hoy, que es día 12, viernes 12 de agosto del año 2016, pues os quiero enseñar una pequeña aplicación que yo suelo usar con bastante frecuencia, una aplicación para ver la información de cualquier archivo multimedia que tengamos en nuestro PC, en nuestro sistema. Se trata de MediaInfo, seguramente muchos la conoceréis ya. Es una aplicación que nos provee información técnica y etiquetado los llamados tags de cualquier archivo multimedia, ya sea de audio, de vídeo, etc. Además es software libre, una licencia BSD, y bueno, aquí tenéis en su página web, la podéis ver aquí arriba perfectamente, pues tenéis toda la información de qué es y para qué sirve, ¿no? Y todo lo que hacéis, los formatos que soporta, que son bastantes, de audio y de vídeo, subtítulos, kodas, etc, etc, etc. Y además, pues, ¿qué podemos hacer con él, no? Aquí, pues muchas cosas podemos hacer con él. No podemos cazar Pokémon, pero sí podemos hacer para lo que sirve, ¿no? O para lo que está hecho. Esta utilidad MediaInfo es multiplataforma, disponible para Mac, Windows y Linux. Nos vamos a la opción descargar y vemos, pues, si tienes Windows, por ejemplo, entras aquí. La última versión es la 0.7.87. Si tienes MacOS, pues entras aquí y tienes también, te bajas la última versión. Y si tienes Linux, por ejemplo, vamos a entrar en Ubuntu, pues vemos que hay dos MediaInfo, la GUI y la CLI. La CLI sería en modo terminal, que es la que yo uso, es muchísimo más completa. Y la GUI sería la interfaz gráfica del programa, ¿no? De la utilidad. Además de la última versión, nos tenemos que bajar la librería Lib MediaInfo y Lib Zen 0, que la instala como dependencia. En los repositorios de Ubuntu ya existe MediaInfo, pero es una versión anterior a esta. Es decir, que si queréis tener la última versión, deberéis bajárosla de aquí. Así, pues, con cualquier otra distro de las que hay en la lista, que son muchísimas distros. Yo me encuentro, yo me encuentro concretamente en Antergos. Y ya sabéis que Antergos es una distribución Linux o GenioLinux que se basa en ArchLinux, por lo cual bebe de los repositorios directos de Arch. Así que la tenemos en repositorio, como es típico de Arch, en su última versión. No tenemos que acudir a la página web, porque la página web te va a derivar a los repositorios de Arch. Media, MediaInfo. Como veis, pues, tengo instalada Lib MediaInfo, la librería o biblioteca, como me han corregido muchas veces. Entonces, es la propia utilidad MediaInfo y la utilidad o la GUI o la interfaz de MediaInfo. Así que, simplemente, o desde Octopio, desde Pacman, con la terminal, lo estela es y ya está. ¿Cómo funciona? Yo aquí estaba haciendo antes unas pruebas porque he tenido que cerrar y parar el vídeo porque han entrado a la habitación. Pero bueno, vamos a empezar de cero. ¿Cómo funciona? Pues, es muy fácil, ¿no? Y a mí me encanta esta utilidad. Como dije antes, la uso con frecuencia para saber todo. Para saber todo sobre un archivo multimedia en concreto. Es muy ligera. No consume absolutamente nada. Y está ahí, no te molesta. Y es realmente fantástica. Pues, ¿cómo funciona? Tenemos que poner a la terminal MediaInfo. MediaInfo. Y a continuación, el archivo que queremos inspeccionar. Si sabemos la ruta, la ponemos de memoria. Si no sabemos la ruta del archivo, pues, simplemente lo arrastramos dentro del terminal y ya está. Yo aquí tengo en Home tres archivos para mostrarlos en el vídeo. Voy a arrastrar este punto M para atrás, que es de un podcast mío. Lo arrastro dentro del terminal. Y ya está. Le pulso intro. Y tenemos automáticamente toda la información del archivo que acabo de arrastrar. El nombre completo. Aquí está el título. El título del archivo. Iba a instalar Linux Mint, pero me quedo con Ubuntu. El formato MPG audio, MP3. Lo que ocupa 24,4 megas. La duración 25 minutos. El V-Ray en constante. La tasa de 128 kilobytes. El álbum. Ya todo esto sería si tenéis un audio o si el audio que queráis inspeccionar tiene las correspondientes etiquetas. Está tajeado. Como dicen los youtubers, ¿no? Tiene tags. Pues si tiene tags el audio, os saldrá esta información. Yo suelo en mis podcasts ponerle etiquetas a todos los audios para los lectores de podcast que vean toda la información. O los reproductores de música, simplemente. Toda información en las etiquetas. El nombre del track, los comentarios, el autor, el género, el año, etc. En librería, LAME 3.99. Si tiene, además, si tiene una cover, es decir, una imagen de portada del archivo para atrás. Como veis, el muñequito este de Ultraman, pues también te lo indica aquí. Y bueno, y el comentario, ¿no? Pues suelo ponerle un comentario al punto más atrás, en las etiquetas, de lo que es en cuestión. Y luego ya la información más técnica la tenemos aquí abajo. Esta arriba, pues hemos visto que hay información más de las etiquetas y información general. Y la más técnica estaría aquí abajo. Formato, perfil, minutos, duración, canales, a los hercios, a los kilohercios los que está, el modo de compresión. Y todo, y todo, el encoding y todo lo demás, ¿no? Realmente, realmente fantástico, ¿no? Con esto podemos saber todo, todo, todo prácticamente, todo sobre mi madre. No, podemos saber todo. Vamos a probar con un archivo de vídeo. Tengo por aquí otro preparado, un MKV de un vídeo que hice sobre Antargos también. Podemos media info. Y arrastramos aquí dentro. Bueno, damos intro. Y aquí tenemos pues todo, todo, todo lo del archivo MKV que acabo de arrastrar, ¿no? Aquí veis que hay muchísima información dependiendo del tipo de archivo. Y la información que tenga ese tipo de archivo, pues saldrá, saldrá, saldrá prácticamente todo, todo, todo. La resolución, los frames por segundo. Una cosa bárbara, ¿no? Una cosa que es realmente, realmente como estáis viéndose aquí, lo tenemos todo al alcance de la terminal y de esta pequeña utilidad media info, ¿no? No tenemos que acudir a otros programas sotificados, a ver si me sale. Y bueno, para terminar vamos a probar una imagen JPG. Voy a enseñarla porque me ha parecido curiosa. La vi en los tuits de las Olimpiadas de Brasil. Vi uno que, no sé si fue algún tuit de alguien, un retuit o en la prensa. Una imagen curiosa, ¿no? Pau Gasol, del deportista, y con una chica también deportista que no recuerdo ahora el nombre. Pues para una foto ahí de la diferencia de tamaños, ¿no? Este tío con dos y pico metros y la chica pues un metro cincuenta y algo, ¿no? Ahí veis la diferencia, ¿no? Me pareció curioso y me dejé la imagen. Vamos a verla. Media info. Le arrastramos aquí dentro y le damos a intro. Pues tenemos la información de lo que sería el JPG. Los píxeles, el color, el bit, la profundidad de bits, 8 bits, el modo de compresión y lo que pesa. No hay mucho más porque es una pequeñita imagen que me he bajado de internet y ya está. Así de fácil. Vamos a ver rápidamente la GUI. Como os dije, la GUI no es tan completa. Media info. Vamos a ver por aquí. Aquí está. De pico. Tenemos una GUI poco pobre. Y con los aquellos antiguos que yo recuerdo que usaba mis Ubuntu primeros. No recuerdo el nombre, pero sí los llegué a usar. Y bueno, vamos a meterle, por ejemplo, aquí arriba. Vamos a buscar un audio. Arriba sería para audio. Le marcamos el podcast de antes. Y como veis, pues simplemente nos pone aquí la duración, en qué formato está, el nombre del artista. Y poco más. No pone mucho más. No pone mucho más. Es decir, audio 128 kilobytes, 48, 44.1 kilobytes, dos canales, MPG audio versión 1, layer 3, MP3. Y ya está. Por eso os he dicho antes que la versión CLI, es decir, la versión por terminal, es muchísimo, muchísimo más completa. Vamos a tomar una captura para el vídeo de YouTube. Y nada más. Esperemos. Estoy recién. Esta mañana he arrancado en Targos. He actualizado el kernel 4.7. Espero, espero que se hayan corregido los clipeos de la gráfica Intel al grabar con un grabador de escritorio. Ahora cuando lo repase antes de subirlo a YouTube, lo veré. Ojalá se hayan corregido porque si no, es una verdadera lástima que pase esto. A ver si el kernel 4.7 lo ha solucionado. Nada más. Espero que os haya sido de utilidad. Esta pequeña utilidad, valga la redundancia. Y nos estaríamos viendo en otro vídeo. Chao, chao.